El próximo domingo 25 de junio habrá elecciones presidenciales en Guatemala en medio de un cuestionado proceso electoral con la inhibición de tres candidatos, denuncias de corrupción, el colapso de las instituciones públicas y en un contexto de persecución en contra de la prensa independiente bajo la administración del presidente Alejandro Yamatey, que esta semana condenó a seis años de prisión al periodista José Rubén Zamora Marroquín, director del periódico, en un juicio político señalado de estar plagado de irregularidades. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con el ex canciller de Guatemala Edgar Gutiérrez, exiliado en México, sobre las elecciones generales del próximo domingo, la corrupción y la condena en contra del destacado periodista y director del periódico José Rubén Zamora. Veamos la entrevista. Edgar, falta una semana para las elecciones en Guatemala este domingo, en las que al menos tres candidatos ya han sido previamente eliminados por el sistema judicial y ratificados por la Corte de Justicia. ¿Hay un patrón político en estas inhibiciones o existen razones jurídicas para sacar de la competencia a estos candidatos? Hay un patrón, Carlos Fernando, yo diría político y no ideológico y tampoco hay razones judiciales. El patrón es que por un lado se trata de una candidata indígena de izquierdas, anti-sistema. Por otro lado se trata de un candidato de derechas, anti-status quo. Y en tercer lugar se trata de un finquero, desconocido hasta ahora, que tiene también un discurso que demoniza al sistema. El común denominador de los tres candidatos eliminados es que van contra el sistema, desde posiciones ideológicas distintas, a veces contrastantes. ¿Quiénes son los tres eliminados? Son Telma Cabrera, líder indígena, candidata del Movimiento de Liberación de los Pueblos, Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú, promovido por un partido nuevo que se llama Podemos. Y en tercer lugar, Carlos Pineda, el finquero que hizo un uso muy eficaz de las redes sociales, promovido por un partido llamado Participación Ciudadana. ¿Quién está detrás de estas inhibiciones? ¿Se puede asociar estas influencias políticas a alguno de los candidatos, a alguno de los poderes del Estado o algún interés particular? Definitivamente es el presidente Yamatei, el gran elector y quien está jugando detrás de las instituciones, sea el tribunal electoral, sean las cortes. Lo que ha ocurrido en Guatemala en los últimos tres años es que se ha borrado la independencia de poderes y el presidente ha encabezado la captura de todo el sistema judicial y de los contrapesos del Estado. Entonces, los filtros de participación pasan básicamente por la decisión del presidente y su primer círculo de gobierno. En Guatemala se habla mucho de la existencia de una alianza autoritaria. Vos estás señalando al presidente, pero escucho de que hay otros sectores que también identifican grupos económicos, grupos políticos, que lo describen como el pacto de corruptos. ¿En qué se diferencia o en qué se parece esta forma autoritaria a lo que está ocurriendo en El Salvador o en Nicaragua, por ejemplo? En efecto, el llamado pacto de corruptos es una alianza informal de políticos, una élite burocrática y empresarios, más algunos representativos de redes criminales. se diferencia este que yo denomino dictadura corporativa, se diferencia del Salvador y de Nicaragua en que no hay un caudillo, no hay un líder carismático que encabece este proyecto. Se trata, como digo, de una coalición. Y en Guatemala no existe este caudillo, no existe este líder popular, porque básicamente la gestión de Yamatey ha sido un fracaso, en particular su gestión de la pandemia. Entonces, la gran paradoja de este momento en Guatemala es que tenemos el presidente con más baja aceptación en la historia democrática de 40 años en el país, apenas el 10% de aprobación, y a la vez el presidente que más poder ha concentrado en este periodo democrático. ¿Está definido en este momento quiénes serán los principales contendientes en la elección del próximo domingo? ¿O todavía es posible que se produzcan inhibiciones de aquí a la fecha electoral? Digamos que, como ocurre en toda recta final de las elecciones, siempre hay una guerra de encuestas, ¿verdad? Ahora, muy difícilmente a estas alturas podrían descalificar a algún candidato, aunque no es imposible. No es imposible, dada la debilidad del tribunal electoral y lo vulnerable que está el sistema, además de las arbitrariedades con que se toman decisiones. Pero a una semana sacar a un candidato o introducir a un nuevo candidato implicaría una serie de dificultades logísticas. Tendrían que volver a imprimir 9.3 millones de boletas y procurar su distribución en algo así como 20.000 mesas electorales. Entonces, parece complicado, pero si conviene a los intereses del pacto de corruptos o si hay una fractura entre el propio pacto, bien podrían reprogramar las elecciones, lo cual sería una tremenda irregularidad. Pero este proceso ha estado salpicado de demasiadas irregularidades. Y en esa guerra de encuestas que estás describiendo, ¿hay alguna proyección confiable para poder identificar quiénes son los principales contendientes? ¿Entre quién se va a definir esta elección probablemente que pasaría a segunda vuelta después de este domingo? Bueno, si uno hace un análisis detallado de las redes sociales y su comportamiento en las dos últimas semanas, se concluye que, aunque las diferencias son muy estrechas, casi con un margen de error estadístico que las pone en empate, en su orden serían Sandra Torres, la candidata de la UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza, Edmond Mulet del Partido Cabal, en tercer lugar Suri Ríos del Partido Valor. Y lo que ha estado ocurriendo en estas semanas es que los punteros ya no están creciendo y un segundo pelotón de otros tres candidatos, donde se ven ahí las cabezas de dos socialdemócratas, comienzan como a estrechar la brecha con el primer pelotón. Sin embargo, la proyección que uno podría hacer es que ya muy difícilmente puede haber a estas alturas cambios drásticos de tendencia. Así que nos podemos ir pensando que los tres primeros que mencioné, Torres, Mulet y Ríos, podrían ser los contendientes a pelear en la segunda vuelta. Aunque de los tres, por supuesto, solo dos pueden pasar. Hay otro hecho que ocurrió esta semana en Guatemala, que supongo tiene también implicaciones y repercusiones en todo este proceso. Me refiero a la condena judicial contra el periodista José Rubén Zamora, director del periódico, que ha sido condenado a seis años de cárcel por presunto lavado de dinero. ¿Qué implicación tiene este hecho en todo este proceso político-electoral? Bueno, es el contexto de irregularidades de unas elecciones que se están llevando a cabo sin ley y entonces está ocurriendo una serie también de abusos y arbitrariedades contra los disidentes del sistema. Y aquí voy a hablar particularmente de periodistas independientes, operadores de justicia que trabajaron en la persecución y el desmantelamiento de más de 70 estructuras de corrupción y crimen desde 2007 hasta 2019. Ahora les están pasando la factura, ahora los están persiguiendo, y líderes civiles. Este juicio, este montaje contra José Rubén Zamora, el fundador de Diario El Periódico, es una manifestación de estos abusos y de esta criminalización de la prensa que está ocurriendo en Guatemala. El proceso contra Zamora ha sido irregular de principio a fin. Y para mencionar algunos vicios del proceso, debo decir que durante estos meses del juicio prácticamente no ha tenido defensa. Catorce abogados han circulado en las salas de tribunales, cuatro de ellos terminaron presos, y otros abogados de defensa pública, cuando hacían una defensa eficaz, eran destituidos. O sea, prácticamente José Rubén Zamora ha sido condenado como quien es subido a un ring de boxeo con las manos atadas. ¿Qué impacto ha tenido este juicio, esta condena, esta persecución contra el periódico, que empezó hace ya más de siete meses en el entorno del periodismo guatemalteco y la libertad de prensa? Vos mismo estás señalado también judicialmente en ese proceso y entiendo que estás en el exilio. Justamente, estoy en Ciudad de México, desde hace varios meses. Este proceso por el que recibió sentencia el día catorce José Rubén Zamora, viene con un hilo de procesos y acusaciones judiciales más. Una de ellas le llaman conspiración para la obstrucción de la justicia. Y ahí nos implican a varios periodistas del periódico, yo soy o era columnista del diario, y se nos señala de construir una plataforma, una estructura criminal para impedir que en el país se haga justicia. Y a lo que acude la fiscalía es a nuestros escritos, a nuestras publicaciones, lo cual representa a todas luces una violación de la Constitución. La Constitución guatemalteca claramente dice que existe el derecho de cualquier ciudadano de emitir libremente su pensamiento, de criticar sin censura previa, y cuando algún funcionario se siente ofendido por alguna publicación, existe una instancia ad hoc que se denomina Tribunal de Imprenta, y es en este Tribunal de Imprenta donde se evacúan este tipo de denuncias. Esta vez la fiscalía nos encaja en la ley contra el crimen organizado. O sea, es una criminalización absoluta, y no solo va contra nosotros, que somos ocho periodistas del diario. La fiscalía ha dejado abierta la posibilidad de que se investigue a cualquier medio independiente, y que se determine el origen de sus fondos y la presunta estructura criminal detrás de ella. ¿Cuál ha sido la reacción de la prensa guatemalteca, de la opinión pública, de la sociedad civil, ante estos procesos que suelen generar, en algunos casos, censura, autocensura, o también el desafío a este tipo de acciones del Estado? Ocurren las dos reacciones. Hay temor, lógicamente, y este temor lleva a la autocensura, pero también hay periodistas muy valientes que siguen ofreciendo cobertura muy objetiva y que está yendo al fondo de los problemas que enfrenta la democracia y el sistema de libertades en el país. En definitiva, sí, es muy grave lo que está ocurriendo, sobre todo en un momento electoral tan crítico, en el que la opinión pública necesita más que nunca información fiable. José Rubén ha sido condenado, ha dicho, sin derecho a la defensa. ¿Existen medios legales o eventualmente políticos para revertir esta condena? Existen medios legales, sí, pero claro, cuando tú has carecido de defensa, de una defensa técnica adecuada, idónea, vas perdiendo como chances para recuperar luego en una apelación estos recursos. De manera que sí hay posibilidades todavía de revertir esta sentencia y sobre todo habría mejores chances para José Rubén si un sistema no persecutor se puede instalar en enero del año próximo como resultado de estas elecciones. Volvamos al desenlace de estas elecciones o por lo menos lo que puede esperarse el próximo domingo. Decís que hay en el orden de las proyecciones electorales más confiables tres candidatos con posibilidad de pasar dos de ellos a segunda vuelta, Sandra Torres, Edmund Mullet y Suri Ríos. ¿Qué representa cada uno en relación a este contexto electoral que has descrito detrás del cual estaría el presidente Yasmaté y esta alianza autoritaria? Comenzamos hablando de la descalificación de tres candidatos que tenían chances de ganar por razones espurias. A la vez tengo que decir que dentro de estos tres candidatos que tienen mayores posibilidades de triunfo el próximo o el domingo 25, dos de ellas están participando contrario a la ley. Y lo voy a explicar de esta manera. Sandra Torres en 2019 fue llevada a prisión por financiamiento electoral ilícito en 2015. Salió de prisión y poco a poco los tribunales han ido revirtiendo todas las decisiones judiciales anteriores hasta que al fin se le permite participar. Esto es algo inédito, pero así está ocurriendo. ¿Por qué razón? Porque Sandra Torres controla el bloque parlamentario más numeroso en el Congreso, indispensable para que el presidente Yamatei pudiese aprobar presupuestos públicos muy opacos y sin ninguna auditoría. Es decir, Sandra Torres ha sido la aliada indispensable del régimen y como recompensa política está recibiendo su inscripción. Suri Ríos tiene en esta elección su cuarta participación y en las tres participaciones anteriores la Corte de Constitucionalidad ha dicho que ella no puede participar por una cláusula de la Constitución que impide que familiares de caudillos o de quienes lideraron golpes de Estado puedan participar. Uno puede alegar si esta norma de la Constitución es justa o no, pero ahí está. Y ya tres decisiones de tres cortes diferentes generan jurisprudencia, o sea, obligatoriedad. Ya el tema de la candidatura de Suri de entrada se tuvo que haber descartado. Sin embargo, esta vez ni el tribunal ni ninguna corte ha hecho caso a esa jurisprudencia. ¿Por qué? Porque Suri Ríos representa intereses del Pacto de Corruptos, particularmente de empresarios y militares. Entonces, yendo a tu pregunta, Sandra Torres sí es la principal aliada de Yamatei durante este periodo, pero además, en efecto, ella tiene un voto duro en las zonas rurales porque la gente le guarda agradecimiento. Cuando ella fue primera dama, impulsó con mucha decisión programas de transferencias sociales que ha sido lo único que le ha llegado a la gente durante años. En las zonas urbanas, en cambio, tiene un antivoto muy fuerte que en las últimas dos elecciones, a pesar de que ella pasó a segunda vuelta, perdió justamente por este antivoto urbano. Edmond Moulet es un conservador que ha llenado su partido cabal también con, digamos, caudillos regionales y con personas afines al Pacto de Corruptos. Sin embargo, es un conservador, llamémosle, respetuoso de las instituciones. Y ha hecho un movimiento audaz en las últimas semanas. Y es que anticipó que si él llega a la presidencia, se parará del cargo a la fiscal general, que es una especie de torquemada del siglo XXI, que ha venido persiguiendo cruelmente a toda la disidencia. Este anuncio, por supuesto, que le gana votos de la ciudadanía moderada, que está en contra del Pacto de Corruptos, aunque desde luego arquea la ceja inquieta al propio Pacto de Corruptos. Pero lo ha hecho en un momento en el que ya es muy difícil que se revierta su participación. Y bueno, y de Suri Ríos, ya he dicho, ella representa los intereses de militares y empresarios que forman parte de esta alianza corrupta y criminal en Guatemala. Por último, ¿qué grado de confiabilidad existe en el Tribunal Electoral para arbitrar el resultado de la elección de este domingo en la que hay tantos intereses en juego del Poder Ejecutivo? O dijiste al inicio, el gran elector es Jean Matei. Jean Matei va a decidir quiénes pasan a segunda vuelta o lo van a decidir los electores de acuerdo a las reglas del Tribunal Electoral. Bueno, debo decir que la democracia guatemalteca, con todas sus falencias, mantuvo hasta ahora una institución creíble, que fue el Tribunal Electoral. El actual Tribunal Electoral es el que menos confianza despierta en la ciudadanía. Hay denuncias confiables que los magistrados vienen recibiendo sobornos desde diciembre de 2021, sobornos provenientes de la Presidencia de la República. Luego, las decisiones arbitrarias para calificar o descalificar candidaturas. En tercer lugar, las dudas que existen sobre la adquisición de un sistema de transmisión de datos que está siendo administrado por un equipo de dudosa confiabilidad. Y en tercer lugar, en las últimas semanas, el Tribunal decidió reemplazar el 90% de las juntas electorales departamentales. Estas juntas electorales son muy importantes porque representan la presencia ciudadana en las mesas electorales, son aquellos que firman las actas que se pueden contrastar al final del día con la transmisión de datos. Entonces, cuando tú reemplazas nueve de cada diez mesas con personas que pueden tener conflicto de interés en estas elecciones, ya te entra la mayor duda. Un estudio de mirador electoral, una coalición civil independiente, determinó que muchos de los nuevos miembros de estas juntas electorales provienen o son funcionarios activos del gobierno, otros son o han sido abogados de candidatos que están participando, y en tercer lugar, muchos son representantes legales y empleados de empresas contratistas del Estado. Así que, si tú reúnes este conjunto de normalidades, concluyes fácilmente que la integridad del voto ciudadano está en grave riesgo. Si las elecciones fueran hoy, ¿quiénes pasarían a segunda vuelta o es imposible determinar ese desenlace? Digamos, si las elecciones fueran hoy y nos atenemos a las encuestas más creíbles, son Sandra Torres y Edmond Moulet en ese orden.